Un kiosco inteligente. Me parece que... ¿Será lo que se viene esto? En algunos lugares está. Lo manejan todo a través de cámaras y por internet. Y de pronto un delincuente va a robar. Sí. Claro, cuando va a robar, no hay nadie que esté para robarlo. A ver, vamos a compartir el video. Hola. Hola. ¿No te vas a poder llevar nada? No estoy ahí. No te vas a poder llevar nada. No estoy ahí. No te vas a poder llevar nada. No te vas a poder llevar nada. Y a los pocos segundos saca el revólver. Intenta atacar a una empleada. La empleada no está. O está, digamos, lo ve todo a través de las cámaras. Claro, ella está como en una especie de oficina. Claro, y el tipo no podía robar a nadie. Y el tipo no podía robar a nadie. Aquí me va a robar una máquina. Y de pronto se activa un sistema de alarma que hace bajar la persiana. Vean que se va a bajar la cortina de atrás. Y el delincuente empieza a mirar para todos lados y dice, ¿cómo, cómo? Pará un poquito. ¿Dónde estás? Y él, no, ¿y dónde? Pará. Y cuando ve que está, vas a ver cómo mira. Está mirando para atrás que está bajando la persiana, la cortina. No entiende nada. No entiende nada, claro. Dice, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Pará, pará. ¿Dónde estás vos? No, no estoy acá, dice. No, en algún lado estás. Bueno, al tipo no se lo ve igualmente, pero él debe estar viendo esto por la tele, ¿no? Parece ser que los que lo estaban monitoreando vieron la actitud sospechosa cuando el hombre entró al local. Entonces ahí fue que activaron la persiana. Detrás del mostrador había una cavidad cerrada. Nosotros no lo vemos en esta cámara, pero claro, no hay una persona. Vamos a General Roca al 1200. Esto es en Urlingan. Está trabajando Marcos Barroca con este tema. Hola Marcos, buen día. Hola Sergio, hola Roxy, exactamente. Aquí estamos, ¿eh? Estoy dentro de este kiosco inteligente o virtual, como ustedes quieren llamarlo. Más que inteligente porque, fíjense ustedes, todo lo que ha pasado a partir de lo que fue este robo y demás. Fíjense ustedes lo que es la estructura, ¿eh? Una estructura normal de madera. Tienen de todo, ¿eh? Lo que a vos se te ocurra comprar, lo podés venir a buscar acá, desde pilas, pasando por cigarrillos, galletitas, caramelos o lo que quieras. Y tenés, si se quiere, dos puestos para comprar. Por un lado, allí tenés todo lo que tiene que ver con café, galletitas y golosinas y demás. Sí. Y de este lado, ¿eh? Podés venir con tus impuestos y pagar a través del sistema de pago fácil. Ah. Y claro está, como mostrábamos en el video, acá está Lourdes, con quien vamos a charlar ahí en un ratito. Marco, pero si vos te querés comprar un chocolate, a ver, por ejemplo, cómo es esto, cómo funciona. Mirá, esperá, yo voy a pasar. Vamos a aprovechar la Lourdes, que está libre ahora. Ella está con el pago fácil, pero igual el sistema es más o menos parecido. Lourdes, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, esta es la nota que siempre quise hacer a través de una pantalla, ¿eh? Pero bueno, mirá. Me ha pasado, ¿eh? Esta es la segunda, pero bueno. A ver, vamos a suponer que, yo no es que venga a pagar un impuesto, vamos a suponer que estamos en la parte del kiosco, me decía Roxy, quiero comprar un chocolate. Bueno. ¿Cómo es el sistema? Bueno, el sistema es así, decime, ¿qué es lo que vas a llevar? Yo te pido un chocolate cualquiera. Un chocolate, dale. Sí, a ver, ahí, te digo, está el chocolate, vos lo agarrás. Ah. Bueno, yo lo agarro, lo facturo, por la puertita que tenés vos a tu izquierda, depositarías el dinero. La que dice, y iShop. iShop, sí, ahí levantas, depositas el dinero, una vez que lo depositas, bajas la puertita. Bien. Y, pero, Marcos... ¿Cómo te dirías, viejo? Tienes la puertita al lado, vas a recibir tu vuelto y el producto. Por acá. Que si querés correr... Acá está, mirá. Acá tengo mi chocolate, ¿eh? Bueno, pagálo, Marcos, por favor, porque queda mal, ¿eh? Y tráemelo, no te lo hagas mal. No, sí, sí, después lo pago, sí, después lo pago. Escuchame, Marcos, pero ella, ella está encerrada en esa caja, pobre mujer, o está en otro lado. Ella está en otro lado, ella está en otro lado. No, 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 que está encerrada en una cajita, está en otro lado. No, no, está en otro lado. Y nada más, vos tenés ese vínculo que vos le pedís lo que vos querés por acá. ¡Qué increíble! Le pones la plata por acá, lo retiras para acá, o bien usás el código, el código de barras del QR de, por ejemplo, de las empresas que vos podés pagar con eso. Así que tenés esas dos opciones, o efectivo o código QR. Venís con tus impuestos, también lo mismo, ¿hacés el mismo sistema con los impuestos? Al revés, sería, depositás, sí, más que nada, medio parecido, depositás por la puertita de tu derecha la factura, una vez que está ahí, la persona que está atrás lo agarra, lo pasa por la máquina, y una vez que yo te digo cuánto es, por la puertita de al lado depositás el dinero, y listo. Y todo lo mismo, y te llevas pago el impuesto. A ver, ¿y cómo es trabajar así? ¿Te sentís tranquila, segura, es raro? ¿Cómo lo ves? No, para mí no es raro, yo estoy re cómoda. Estoy cómoda, puedo manejarme tranquila, no tengo ni un problema. ¿Te has encontrado, más allá de una situación de robo como se dio el otro día, te has encontrado también con alguna situación violenta, gente que se pone nerviosa, y que esto también te evita un poco ese enfrentamiento o esa situación difícil? Generalmente pensamos que la gente no viene feliz a pagar los impuestos, pero dijimos, bueno, se lo van a tomar medio raro, y por suerte la gente se lo tomó normal, están más contentos, no vienen con tanta cara larga a pagar. Marcos, esto es un invento nuestro. Hacen una cola acá, también, están todos vistas. Hacen una fila, hoy por la lluvia nos sacamos los palos, pero hacen la fila afuera, por el cartelito que está ahí afuera te llaman, para pase y espere. Normal como si fueras de gola. ¿Qué me preguntaba Sergio? No, no, digamos, si esto es un invento, yo nunca lo había visto acá en Argentina, es el primer lugar que hay, es un invento nuestro, esto es algo que viene de otro país. Mira, recién nosotros lo charlábamos con Sergio, bueno, que ahora está, que es el de alguna manera que maneja todo el kiosco y que está justo charlando con otros colegas, pero me decía que, bueno, que él se dedica desde hace tiempo al tema de los muebles, de los mobiliarios, y empezó también a vincularse con el tema de los kioscos. Esto es una estructura normal, no tiene nada raro, nada extraño. Pero vos no podés sacar nada de ahí. Quizás lo más interesante, no, 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 esto es un vidrio, ves acá, son productos obviamente que están de exposición, y no mucho más, o sea, si querés, vení, lo rompes y te lo llevas, es tu problema, pero más que eso, la seguridad pasa por lo otro. Hablando de seguridad y del episodio con este ladrón, esos vidrios, ya sea el de los productos como el de la chica, son blindados, o sea, si abrís un arma de fuego, ¿qué pasa si tirás? No, 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 es un vidrio normal, Roxy, es un vidrio normal, no hay nada blindado, o sea, si vos venís, lo golpeás, lo rompes, si usás el arma, disparás, vas a hacer un daño también lo mismo. El tema es que todo el proceso que vos hagas acá está registrado por las cámaras, vos tenés cámaras por acá, cámaras acá, por la que te ve acá, en este caso Lourdes, te ve por aquí, está todo registrado, incluso cuando vos metés el dinero, cuando vos ponés el dinero, también Lourdes hay cámaras, ¿no? Tenemos detector de billetes falsos y tenés la cámara arriba de donde ponés vos la plata. Sí, ahí se vio el arma cuando... O sea, está todo, todo el proceso está registrado. Queda todo registrado, sí, tal cual. ¿Ves? Acá. Vos ponés la plata acá, y ahí se registra todo. Se detecta si el billete es falso y todo, todo, está todo completito. Cuando vieron la actitud sospechosa, bajaron la persiana, ¿cómo es eso, Marcos? A ver, Lourdes, ayúdame con esto. Cuando usted ve en la... Vos no estabas, estaba Camila, que es la otra chica, pero cuando se ve la actitud de este delincuente, muestra el arma, golpea la pantalla, ¿ahí son ustedes los que activan el tema de la alarma? Es mi compañero, que estaba en la oficina, que ahí ve cómo mi compañera se pone un poco nerviosa, porque se da cuenta por la desorientación del hombre que vino, y él activa el botón de alarma. ¿Y qué es? ¿Suena una alarma o directamente baja la cortina? Directamente baja la cortina. Ajá. ¿No tienen conexión con la policía, con la comisaría, esa alarma, o no? No, 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 para nada, es de la empresa. Con lo cual, baja la cortina y la persona, si no sale, queda encerrada. Queda encerrada, sí. Queda encerrada. ¿Marco, sí? ¿Ustedes llaman a la policía al 911 ahí de inmediato o no? No, nosotros nos llamamos porque se fue, se fue. Claro, en este caso se fue, pero si quedara encerrada... Pero sí, claro, obviamente. Sí, Sergio, te escucho. No, ¿y ella cómo te ve? ¿También a través de una tele a vos? Digamos, cuando vos te asomás ahí. Y ella, claro, yo me paro acá enfrente, ¿ves por ejemplo? Y ella me ve por acá. Ah, mirá. Esta es la camarita con la cual ella se está moviendo. Qué barba. No, no, y se mueve, qué impresionante. O sea, claro, ella registra todo por acá, así como registra todo el tema de poner el dinero, que esté todo ok. Y acá lo mismo si yo me llevo el producto o si lo dejo. O las facturas en este caso porque es la pantalla de papas. El tipo puso, donde vos pones el dinero, el tipo puso el arma. Ahí se veía cuando ponía el arma, se enfocaba el arma de arriba con la camarita de arriba. O sea, vas a ver ahora, mirá, nosotros estamos mostrando la imagen. Claro. Porque tiene cámara arriba. Claro, pero él debe haber pensado que Lourdes estaba justamente acá atrás y vos si mirás acá atrás no hay nadie. Claro. No hay nadie. No hay nadie. Claro, y si disparar le vas a disparar a la tele. Ahí es una estructura de madera. Exactamente. Así que... Qué impresionante. La verdad que por lo menos va a ayudar y mucho. Claro, buscando a la vuelta el tema de los robos y la inseguridad que está en todos lados, que vemos todos, todos los días, vemos un robo por televisión, pero es así, es impresionante. Me parece que esta es una, es cara, obviamente la fórmula, pero es una de las fórmulas para tratar de que la gente por lo menos no esté en riesgo, los que están trabajando ahí. Sin duda, sin duda. Por eso te digo, es una manera de trabajar tranquila, y Lourdes lo decía, trabajás de otra manera, porque no solo tenés quizás el hecho del robo puntual, podés tener también un hecho de alguien que se enoje, que venga con violencia, que termine en una discusión de pelea y demás, y todo esto lo estás evitando, lo estás evitando completamente. Entonces, trabajás de alguna manera tranquilo, y aparte tenés un surtido de cosas, te digo, Sergio, interesante para comprar, con lo cual es un kiosco verdaderamente kiosco, esos kioscos que vos tenés de todo, bueno, acá tenés de todo, de papitas fritas, hasta de todo lo que vos quieras. Escuchame, se maquilla, porque está saliendo en la tele, ella es como una conductora de televisión. ¡Ay, ay, ay! Yo calculo, y es más o menos, le va a hacer la competencia a Roxy. ¿Nos ponemos más lindas de lo habitual o no? ¡Ay, pero Roxy es una diosa! ¡Qué divina! ¡Te mando un beso! Roxy es una rosa, sí. Pero mirá, la rosa. Pero bueno, no, se la ve muy bien, ¿eh? La nueva conductora, acá la tenemos a Lourdes. Ahí está, la nueva conductora, ahí está. Ahí está, con fuerza, con fuerza. Incorporamos.